bien bienvenidos todos a mi canal y bienvenidos a limbo la verdad es que es una espinita que tenía clavada porque salió hace ya algunos años y siempre lo quería jugar pero bueno nunca he tenido esa oportunidad así que bueno he aprovechado para subirlo al canal espero que os guste y a mí de paso si podemos conseguir las dos cosas genial como sabéis es un juego indie que se hizo bastante famosos especialmente por su estilo gráfico en blanco y negro y es precioso artísticamente así que vamos allá ahí tenemos a nuestro personaje supongo que es el protagonista vamos es decir que sé muy poco de los juegos es algo que suele hacer a ver nos podemos mover vale ahí despierta bueno ya digo que sé muy poco del juego me gusta jugar a los juegos así de hecho creo que ya lo comentado más de una vez para vivir digamos la experiencia desde cero no me gusta jugar a un juego y saber ya prácticamente la mitad de la historia y cómo es todo y lo tenemos a ver podemos mover voy a tener que usar el teclado porque tengo tengo conectado y un mando pero parece que no funciona bueno aquí lo tenemos bueno las animaciones son muy fluidas y os dije gráficamente es muy bonito aquí lo tenemos que vamos allá a ver perfecto podemos saltar y movernos de momento web a ver tío que te vas a matar madre mía está muy bien hecho es joder no me esperaba eso tío alucino eh bueno la verdad es que no esperaba que este juego que se supone bueno no se supone pero tiene así un aspecto como infantil que que hubiese ahí pinches macho no me lo esperaba de verdad a ver venga vamos a evitarlos os juro que no pensé que que me fuera a encontrar algo así en este juego hombre no sé tiene algo de a pesar de que es oscuro y tal pero no sé no me esperaba pinches la verdad a ver esto no lo puedo empujar o qué puedo saltar vale tiene que haber algún a ver tiene que haber algún botón o algo así esto no lo puedo empujar vale ya digo que como sé muy poco del juego pues no me sé ni los controles vaya a ver venga bajamos a nivel gráfico está muy conseguido me encanta tanto las animaciones como el estilo artístico la iluminación es preciosa vamos y ya digo no no esperaba que pudiese siquiera morir en este juego o al menos no de esa forma tan brutal vamos pensé que era un juego un poco menos gore digamos vale tenemos aquí una barca venga vamos vamos chaval madre que bonito tío es como jugar a un cuento vamos a un cuento oscuro pero es como estar dentro de un cuento o de una peli de pixar casi a nivel sonoro también me encanta o sea está muy conseguido a nivel técnico en general tanto gráficamente como a nivel de música de sonidos el sonido de los pasos a ver mmm que puedo hacer aquí que puedo hacer aquí a ver a ver tío joder tiene que haber alguna manera no digo yo vale o sea podré ir al otro lado pero acabo de venir bueno me ahogaré no si o sea si voy por ahí y esto tío tiene que haber alguna manera pero es que ni idea o sea la cuerda esa es que no llego ahí ni de coña me habré equivocado de camino porque o sea si podemos volver es por algo no no podemos volver vale y esto me ahogo no a ver si efectivamente me ahogo madre mía vale o sea que tenemos que hacer algo aquí pero que tío pero que es que como tampoco son los controles pues pasa lo que pasa a ver voy a ir probando teclas a ver nada por aquí nada por allá nada a ver joder que raro ah claro joder vale era tan evidente que ni se me había ocurrido macho en fin joder que fuerza tiene el niño este como para empujar la barca venga subimos perfecto vale esto que es una liana es que encima como está oscuro es que claro no ves prácticamente nada o sea tienes que intuirlo pero vamos que hay cosas que que no sabes que son eso por ejemplo era una liana vamos como podía ser cualquier cosa vale no sé si estamos adentrando en el bosque anda los grillos me encanta este tipo de juegos que se hagan así en plan paseo de experiencia como proteus como joder vale bueno este juego parece un poco así de ensayo y error prácticamente a ver como evito esto tío ah vale esto lo puedo empujar perfecto vale si lo separo a ver podría evitarlo perfecto perfecto bueno digo que me encantan los juegos así en plan paseo con una buena ambientación a ver eso parece algo podrido ahí hay como moscas o sea no creo que me pase nada joder no he visto eso tío digo que no creo que me pase nada por el tema de las moscas vamos sería el primer caso en la historia de unas moscas comiéndose a un niño a ver vale que pasa aquí y voy a joder madre mía tío madre mía con esto vale tendré que ir al otro lado entiendo a ver voy a coger un poco de carrerilla a ver niño venga salta salta joder tengo que saltar antes creo yo a ver venga vamos vamos perfecto a ver hay una cuerda con un un momento a ver vamos a probar otra cosa vale a ver perfecto ya sabía yo aclaro pero tenía que estar la cosa esta aquí abajo venga a ver suéltate a ver así claro ahora sí mejor vamos vale perfecto seguimos como salta no es gracia pues ya digo le tenía muchas ganas a este juego es del 2000 y esto que es esto que es uff que me mata que me mata del 2010 si no me equivoco han pasado ya 6 años pero bueno más vale tarde que nunca pero perfecto no sé tampoco de que va la historia del juego parece que o sea de momento el mecanismo es avanzar y listo no es que sea demasiado complicado y evitar los obstáculos y tal pero vamos vale más moscas vale esto flotará flota esto a ver a ver joder a ver venga vamos venga no vale el tío parece que no sabe nadar así que si caemos ahí estamos muertos a ver venga que tenemos que hacer con esto a ver vamos a suponer que hacemos esto y nos subimos uff oh uff estamos ya más que muertos pues no sé que hacer ahí tío ah claro joder necesito esto para subir a la cuerda es que ya me he olvidado de que había una cuerda ahí vale ahora se podría subir a eso en teoría a ver venga sube perfecto a ver y me puedo perfecto como me temía pues me puedo balancear aquí para llegar a la otra rama vamos bueno de momento bastante sencillo excepto vamos algunos puzles ahí pero nada del otro mundo vale empujamos esto genial no que me mato tío joder se ha matado y me dejan aquí madre mía venga vamos vamos perfecto vale ahora no cometeré el mismo error vamos tendré que bajar por acá ah hay una cuerda ahí como podré llegar dios que me mato a ver me gustaría llegar vivo a ver poder empujar el tronco joder este niño quien es Hulk veis normal que este niño empuje eso porque yo desde luego no vamos yo no podría al menos empujar ese tronco más grande que él a ver esto se está volviendo oscuro lo cual me da un poco de mal vale ahí tenemos una trampa y en no sé una trampa para osos es una rama es un poco ilógico ¿no? una mariposa una araña joder joder con la araña vale no pasa nada vale la mariposa la araña a ver a ver arañita por favor preferiblemente me gustaría vivir vale se ha calmado joder bueno se ha calmado no no me matas joder que lo ha ensartado como un pinchito moruno anda anda y esto que hace aquí o sea que se ha caído claro joder eso sí que no lo sabía pues venga a ver a ver monina uff anda que esto caía eso no lo sabía yo vale parece que la araña con el movimiento y tal pues ha hecho que se caiga la trampa para osos así que vamos a ponerla en práctica venga venga monina a ver si te atreves ahora por fastidiosa dios que todavía quería más venga vámonos con la trampita para la arañita venga toma ahí venga venga ¿quieres más? ¿quieres más? dios que me ha ensartado venga vamos a ver venga una tienes ocho patas así que y yo tengo tiempo aquí de sobra venga ay dios joder que esta nos anda con chiquitas vamos a ver adiós adiós un poco lo de la araña bastante complicado el juego pensé que iba a ser más sencillo más agradable pero está sorprendiendo no sé si para bien la verdad venga vamos vale parece que nos cuesta ahora subir está muy bien hecho el tema este de la cuesta luciérnagas que guay ay dios que vine que vine no 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 que me he quedado joder que es la telaraña vale me he quedado aquí me va a matar obviamente voy a hacer la escena de este pendejo no por favor no me mates señor araña no me coma no me comas no vale me va a guardar para luego no sé si esto tenía que pasar o que vale me va a guardar tío para cenar no sé si esto se supone que tiene que pasar o no si lo he hecho bien o mal a lo mejor alguien me salva ahora espero que sí salvenme por favor no quiero ser comido por una araña vale igual nos podemos mover ahora vale si nos podemos mover venga vamos vamos perfecto dios ja y nos movemos aquí venga que guay somos un capullo a ver si nos convertimos en mariposa a ver venga vamos vamos tú puedes chaval tú puedes por cierto que menuda araña eh venga vamos vamos a ver empuja esto ahí venga venga capullín vale joder eso sí que no me lo esperaba no pasa nada tenemos oportunidades aquí infinitas a ver venga empuja 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 venga vamos para atrás para atrás que me escucha ahora no ay dios que eso era una vale esto es muy de ensaya y error porque creo que no había ninguna manera de que yo pudiese saber ahí a ver vamos no no ah vale que me tengo que quedar sobre la sobre la roca vale bueno no había manera de que yo supiese que era una roca pero nos podemos quedar aquí que tampoco pasa nada venga bueno muy sencillito como fue no por favor señor araña no por favor no quiero ser su cena a ver en la medida de lo posible vamos a intentar no acercarnos demasiado a las patas de la araña que no quiero ser comido si es posible por favor me gustaría no ser comido vale nos caemos esto debe ser normal venga y nos hemos liberado de las telarañas venga levanta levanta tío venga que no es para tanto venga no hagas aquí el drama venga si te queda hay un trozo de telaraña en el pelo y esto no vale un muñeco pensé que era otro personaje de estos venga perfecto 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 a ver tenemos un problema aquí porque se ha caído la mierda esta y me pueden desabrotar ah no donde se ha caído tío vale venga vamos nos balanceamos y listo a ver nos podemos subir aquí perfecto joder perfecto no pero como llego ahí tío joder vale ya sé para qué se te vea la trampa entonces madre mía tío esto es ya exagerar por exagerar por hacer el drama a ver venga vamos vamos la pregunta es cómo llegamos ahí ahora al otro lado a ver o sea no puedo llegar saltando evidentemente no venga vamos vamos perfecto no sé por qué pero me recuerda un poco a Donkey Kong será por las veces que estoy muriendo Donkey Kong Country a ver tío tiene que haber de alguna manera porque vale no vale eso no ha servido absolutamente de nada y preferiblemente no lo vamos a hacer de nuevo venga vamos vamos perfecto es que saltando no creo que llegue si me pudiese agarrar a una de esas ramitas que están ahí por algo digo yo a ver venga vamos a ver dios ah pues sí que llegamos salté mal entonces antes a ver pero es que hay que apurar el salto por lo que veo vale esta rama tío se va a partir a ver habrá que subir no 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 vale al menos nos han dejado aquí no atrás vale a ver vale aquí no vale vamos vamos dios vale y ahora no no joder esto es increíble bueno al menos hay puntos de guardado cada poco eh lo cual se agradece a ver si hago esto perfecto vale vale no joder tío lo había hecho bien pero lo había hecho bien pero no fue suficiente a ver venga hay alguna explicación lógica por la cual vale no he cogido carrería ahí por la cual eso tengo que ocurrir o sea que saltes en un tronco y salte en la trampa o sea hay alguna explicación física venga a ver soltamos perfecto a ver si podemos coger un poco de carretilla ahora me pregunto de que ir a de que ir a la historia porque el niño este está aquí solo en un bosque enfrentándose a joder otra araña de estas no me fastidies no pero esto parece así como de juguete o algo así no o sea vale esto lo puedo coger no 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 vale vale esto sí a ver ¿la puedo empujar? no bueno podría ¿no? pero a ver vale ahora parece como una marioneta ¡ay! chaval hijo de deja que te alcance me deberías tomar el pelo te vas a enterar aquí de quién soy yo vale ¿y esto tío? no no me mates vale socorro seguro que ha sido el chaval ese que hemos visto que nos han lanzado eso anda que estaba caliente y todo ahí venga deja que te pille chaval esto lo podemos saltar así o sea que ¿veis? es el capullo los capullos esos dejad que los coja madre mía como trepa el tío bueno matando arañas apestas chaval pero subiendo escaleras molas cuando hay que reconocerlo pues se reconoce madre mía que han colgado a uno y todo pero es que estoy aquí con con una banda de salvajes joder malditos capullos a ver venga no joder a ver como me libro de eso eh venga tío que es imposible eh pero está comprobado científicamente que es imposible vamos ah vale joder el segundo sí que no me lo esperaba eh este juego es la leche si nos pudiésemos agachar sería todo no me lo puedo creer no me lo puedo creer qué falso tío qué falso madre mía tío hay que ajustarlo todo mucho ahora ahora dónde está tu dios ahora dónde está tu dios ahora a ver venga vamos vamos a ver qué tenemos que hacer exactamente aquí o sea vale es por allá ah vale perfecto ahí caminé pensé que había un abismo o algo así es que como está todo tan oscuro pues a veces es difícil de saber qué hay vamos a ver no 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 arañas no por favor venga corre tío corre o sea espabila porque si no vas a acabar aquí muy mal juegues con la araña tío a ver corre por favor corre corre por tu vida vale 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 bueno aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer o sea cuando esta empuje esto para abajo sí sí exacto así gracias gracias bueno eso lo vi muy claro que conste a ver y esto esto lo empujamos adiós vale esto sabemos lo que hay que se ha caído vale vale nada ay ay no 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 fastídiate con cinco patas y todavía que te aguerra en la tía pues nada adiós señora araña eso sí que no lo tenía previsto pensé que se había caído y ya estaba pensando ya en la roca en cómo librarme de ella pero me parece que es un poco de fresco aquí un poco de viento me pregunto quiénes eran aquellos o sea esa banda de salvajes que habían colgado a uno que me querían matar pero por qué que les he hecho yo vale ahí están de nuevo hablando de los reyes de roma no 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 joder pero todavía estás vida o sea no 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 esto que tiene una pata hola dios tiene una pata y todavía quiere madre mía pero qué le he hecho yo a esa araña a ver venga a ver oh joder perfecto adiós ahí te he visto ya va espera por ahí no puedo ir ¿no? la podré empujar al menos venga dios dios que gorda estás tía a ver a ver ah vale había que insistir ay dios pobrecilla me ha dado pena o sea me ha intentado matar y todo pero es que me ha dado un poco de pena al final dios que se ha quedado ya sin brazos en fin venga vamos vamos a empujarla ahí para que nos sirva de puente me ha terminado dando pena y todo venga pero al menos nos hemos librado de ella anda un cuervo que guay un cuervo y un niño vale bueno aquí no podemos hacer nada por mucho que el cuervo esté ahí o sea que tendremos que tirarnos por acá el único camino que tenemos vamos a ver subimos saltamos venga cuervito fuera a ver no joder joder pero está como muerto el niño ese ¿no? o sea el que estaba en la caja lo veo un poco parado ahí pero ¿dónde me he metido tío? parece esto la matanza de Texas venga vamos a ver no bueno el otro yo creo que no lo voy a poder empujar vamos o sea tirar o sea solo este porque este tiene la cuerda un poco floja ahí del cuervo que le estaba dando pero el otro no bueno solo me hace falta una así que vamos chaval tendría bien coger un poco de color que te vea un poco negro tío y esto esto que es tío un gato muerto ahí o qué a ver lo puedo usar para y eso que es tío un zombie ah no vale o sea es es alguien pero que que le ha pasado lo mismo que a mí vale que está huyendo algo así bueno me vas a servir de puente chaval así que anda que hay uno ahí abajo muerto madre mía pero esto que es tío ¿dónde me he metido? ¿por qué está todo el mundo muerto? sube aquí vale eso es una trampa tío si lo estoy viendo vamos vale bueno sabía que era una trampa o sea pero si no la pruebo no no puedo saber cómo va vamos o sea bueno era evidente ¿no? pero vamos que a ver mira el tío cómo quiere que pase está esperando ahí Dios espera a ver si puedo coger algo un cadáver o algo ah vale sí venga chaval total ya estás muerto ¿qué más te da ayudarme a mí y comerte esa trampa no te importa ¿verdad? qué amable eres vale y el otro se ha ido vale ay Dios ha sonado el cómo se estrujaba el cuerpo y todo vale no me digas que hay otra araña porque estoy viendo aquí cosas de estas ¿eso qué es tío? madre mía estoy viendo cosas rarísimas aquí uy es que me mato a ver y esto bueno esto es una trampa evidente Dios pero si me he librado tío si me he librado o sea sí si apenas joder me has callado de los pieses vale ahí no o sea he pisado justo no 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 el sitio donde no vale y aquí era al revés esto es genial qué rabia me da vale ahí es al revés puedes pisar todo menos eso adiós vale esto lo saltamos no no menos mal que tienen menos alcance que pero joder ¿y esto? ay dios me había olvidado que ahí tenía que pisar lo del centro vale venga vamos ¿y eso es de las herbatanas tío que hacen ahí haciendo el ridículo no se dan cuenta de lo ridículo que son los tíos esto vale que no llegan eh ahora se acercan vale tío que no me venga jodeos no 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 vale 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 ya he pillado aquí la temática vamos vale este era pisar el centro perfecto a estos los tengo que matar con la cosa esta con las cosas estas venga venga tira de eso oh dios venga uno se mata aquí otro se me matara por acá y el último acá no entiendo fastídate chaval por perseguirme bueno ya nos hemos librado de esos petardos no 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 menos mal que no me he matado veamos veamos vale vale por aquí parece que no nos conviene ir porque nos podríamos matar un poco un momento espera a ver que hay un carrito por acá para mí parece que no podemos ir pero esto me puede servir si es para lo que o sea para aguantar las cosas estas las puertas esas sospecho que será eso vale joder lo que me temía que las ruedas esas dentadas te matan el juego es complicado es un juego de puzles pero ojito tío pero sube a ver colabora no te digo que me lo des todo hecho pero por favor por lo menos no estorbes macho que si no mal vamos a ver tío te quieres bajar a ver pero baja macho ay dios me estaba equivocando de teclas ya decía yo a ver venga a ver si podemos bien perfecto es un poquito complicado pero a ver más moscas unas setas ahí bioluminiscentes he visto como un bicho ahí no sé qué era parece un conejo o algo así no lo sé esto no sé qué es pero no puedo llegar vale una larva que me convierte en zombie vale con razón he visto he visto antes a uno que tenía una cosa de estas se ha caído al agua si no recuerdo mal vale ahora estoy en modo zombie bueno pero o sea me puedo mover normalmente a ver no no me puedo mover normalmente solo me puedo mover para adelante pero esto esto se ve que es normal porque si no ya hubiera muerto a ver o sea que me están controlando las cosas estas no vale he muerto ahora vamos a intentar evitar que nos de eso nada o sea es que fijaos que va telediriquido vamos o sea es parte del juego no se puede evitar por lo que veo vamos vale perfecto me están controlando las cosas esas o es cosa mía vamos vale no sé en dar la vuelta ¿sabéis? a ver ¿qué quieres de mí? ser superior no pero o sea esa es la parte que no entiendo o sea me hacen llevar la caja hasta ahí pero ¿de qué le sirve que yo muera? claro a ver a ver si lo si lo entiendo o sea si a lo mejor me subo a la caja y salto o sea porque eso parece que igual me lo puedo comer o algo así si lo están soltando o sea que quieren comerse la larva esa vale ahora ¿veis? salto ay me la han comido ya sabía yo que le tienen hambre esos chicos seguimos se está haciendo un poquito largo ya el el capítulo no sé si lo voy a continuar bueno ya me diréis en los comentarios si queréis que lo continúe o no me está gustando bastante pero no sé si lo voy a continuar o si va a ser solo un capítulo único a ver esto ¿para qué sirve tío? ni idea de para qué sirve eso pero parece que podemos continuar así que ¿una rana? ¿es eso? ¿eso qué es tío? no sé un bicho vale parece que podemos continuar así que vamos a continuar bueno lo dicho si me caigo aquí vale podría volver a subir ¿no? por lo que parece ¿todo lo podemos empujar o algo? a ver o sea lo podemos sacar pero no entiendo yo para qué sirve esto cuál es el objetivo de esto vamos a volver ajá ni idea vale eso es como una tubería a ver y podemos saltar o sea sí anda que está el bichito ahí metido esto no sirve de nada y el bichito este a ver hola no sé qué será aquí no sé no tengo la más remota idea de qué será aquí que conste a ver anda anda claro no no te vayas no te vayas tío pero por qué se va tan rápido ah vale ¿veis? ahora se va para el otro lado venga vete 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 chaval vale claro tiene lógica ahora se pone a correr ahí como un hámster y conectamos esto a ver pero para o sea para qué sirve que pegue esto anda que está lloviendo qué guay bueno he conectado algo y se ha puesto a llover no entiendo nada pero bueno ya podemos continuar en teoría ahora se habrá llenado el otro claro y el tronco ese pues se habrá subido bueno espera a ver claro ya lo entiendo bueno entonces así como esto ahora se llenará esto el tronco sube y podremos pasar o po no a ver aquí falla algo claro claro ahora vuelve a bajar o sea es que esto no puede estar pegado aquí evidentemente bueno ya me diréis por dónde se va se va el agua por cierto supongo que por el por el suelo vamos lo absorbe la tierra o algo así vale más o menos tiene que estar esto en el medio ¿no? vamos venga lo llenamos y listo y podemos continuar o deberíamos poder continuar a ver venga bájate por favor genial madre mía estoy hecho un hacha al principio se ha complicado pero una vez que ya pillas la mecánica vamos si te acostumbras hagamos la lógica de este mundo pues no es tan complicado a ver qué tendré que hacer aquí al subir ay dios me he caído no pasa nada no pasa nada me he caído y por hacer el tonto pero no es que sea complicado ni nada por el estilo venga subimos bajamos y creo que lo voy a dejar por aquí chicos porque ya he jugado llevo como una media hora o algo así y la verdad es que el juego me está encantando no sé si voy a hacer más capítulos como comenté si queréis que haga más capítulos pues me lo podéis indicar en los comentarios pero de momento creo que lo voy a dejar así así que gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!